hola qué tal hola a todos estamos empezando nuestro un proyecto pequeño aquí era nuestra casa donde vivimos cuatro años nuestro barrio donde nacieron nuestros chamacos y pues de aquí decidimos irnos pero estuvimos bien aquí voy a empezar a ver cuánto nos dura a ver cómo nos queda algo pequeño pero ahí vamos aquí está toda la familia de mi papá a quien crecimos bueno crecí yo porque a mí ya no sé dónde creció pero yo aquí me la llevaba toda mi infancia a la media esquina es donde vive mi papá está mi papá y crecí yo este es el barrio de nosotros ahí la vamos a llevar poco a poco ahorita voy a ir a la parte de atrás para que mire a ver cómo va qué onda perra cómo andas pues aquí está el show ya aquí se va a hacer los cuartitos pinche cadernas te dejó aquí solo qué aquí está la salita un cuarto y el baño va a estar aquí no sé si va Así está el proyecto Aquí en Tijuana El maestro Le dejó el chalán aquí ¿Vas? Nosotros viene a cobrar Nosotros viene a cobrar El limón se va a tener que ir El limón El limón Y el guayabo Se van a tener que ir Así está rosa Ahí se va a hacer el cuarto En la entrada Aquí va a estar la puerta Para el cuarto Para la sala El cuarto y el baño Ahí está rosa Ahí está la vista Ahí está el avión Mira Mario Ya está llorando No se quiere cortar el pelo ¿Qué está haciendo Mike? Ahí A ver A ver juega Rápido Mike Así está Mira 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 Pésale Pésale Mira wow Corre Mike Corre Mike Oh oh ¿Eres él? ¿Tú eres este Mike? ¿Tú eres este? ¿Con cuál le pisa? Con este ¿Eh? Con este ¿Qué está haciendo Mike? ¿Qué está haciendo Mike? ¿Eh? ¿Eh? A ver Dijo un señor Acabez Vendió un cliente Deja ahí Mike Deja ahí Mike El mic molestando a la gente Ay güey Ay güey Ay güey ¿Qué está haciendo Mike? Ay güey Aunque limpia, están a correr el corte, papi Ey, Mike Desde el morrito trabajador Ey, güey Pero, yo que después de 17 años Renuncié con el chubis, güey ¿Por qué, güey? Porque le digo ¿Qué, güey? ¿Le falta Akira? No, ya pasa otra semana No se vení No, no se vení No, no se vení No, no, no Me quedó más o menos a pelón ¿Ya sigues o qué? No ¿Te vas a cortar el pelo? ¿Te vas a cortar el pelo del Emilio? ¿No? No No, le estás preguntando el pelón que sí ya ¿Ya, Mike? ¿Te has cortado el pelo? ¡Chinques! Ya te está limpiando Era para ti Mira ¿Me la viste? Mira, te está limpiando Ya era Ahorita vas a coger la camisa Mira Mira Ay, güey ¿Los lentes? Lentes Contra los lentes Ay, güey Mike, saluda Aquí andamos en la Liber Cortando el pelo El Mike de Chillón Ya saben El Mike de Chillón ¿Va, Mike? Mike, ¿tu camisa, papi? ¿Dónde tu camisa? ¿Dónde tu camisa? ¿Al carro? Ya, vamos, don Pues súbete Ya nos vamos a rezar Ya nos vamos para la fiesta Porque hay una fiesta Una fiesta de una sobrinita Sobrina de la Jimenita Bueno, vamos Súbete, madre, para el carro Sí Ahorita vamos Súbete Vamos a ir con tu mamá Vamos, vamos, Rosa Súbete, papi Vámonos Hay que ver el corte El Emilio también, mira Arriba no quiso el güey Bueno, vamos, Rosa Vamos para la casa ya Aquí le fui a grabar La colonia Algo de la Liber Aquí estamos por la Liber Vamos a hacer esto aquí Una libertad Se quedó mi corte, Rosa Cinco años menos El Emilio El Mike Un saludo, Mike Ya nos vamos, ¿no? Una lloradera con el Mike Pero Lo bueno es que se le cortó el pelo al güey Se le cortó el pelo eso es lo bueno Como que llevaba como tres semanas El güey O cuatro semanas Se le cortó el pelo O así está, Rosa Aquí estamos en la Liber Ahí está un recorrido Aquí vamos para Lomas Torinas Muchas gracias Ya gente, como pudieron ver esa es la famosa mauna de aquí de Tijuana, aquí está por aquí estamos cerca de Lomas, ya nos vamos para la casa vamos a ir al convivio, a la fiesta como les dije, aquí está a echar un pinche baño y echar unos botes tranquilón y a disfrutar el party, disfrutar el sábado, que es día de descanso, día de descanso Sí, va que sí Mike Mi abuela va andando, son las 9, 8, son las 8 y media Domingo Buenos días Salinas Así quedó aquí Domingo, así se mira Tijuana Vamos a desayunar, a ver que vamos a desayunar Domingo, aquí se me salta el chico Y, desde el lado Domingo, me está suave en la otra ¡Ay señor! Ahí está, ahí está La cosa está allá Aquí estamos Aquí vamos a desayunar un rico menú Menolito Le grabamos la salsa La tortilla, el aguacate Mira, ahí está tu tío Dile saludos a tu tío Pepino Aquí está el Pancho, Pancho saluda Saluda para YouTube Saluda a tus hermanos Gracias, gracias mi amor Por este menudo que me preparaste Por el desayuno que me trajiste Un cumpleaños a mi esposa Un cumpleaños a mi esposa Un regalo Nunca hice nada Me vuelve a matar No ocupo regalo Yo ya me levanté Agarraron la cartera Aquí está el platico Saluda, güey Saluda al temio Saluda, mira ya Saluda, saludos para todos ahí ¿Qué es mal? ¿Qué es aquí? Un rico menudo Saludos para todos Saluda, saludos La Buena Vista Mamá Mamita Mijita Mijita ¿Qué es mami? Esta es la Buena Vista Mijita Por aquí bajamos Para agarrar la La vía rápida Y hacer línea Y la gente Que es tu cumpleaños Sí, hoy es mi cumpleaños Y hasta aquí hoy termina Pues sí, nomás me gasté poquito en el pastel Porque yo me lo compré Yo me compré mi desayuno Pero bueno, pues sí Ni modo, ¿verdad? Todo sea por una buena caridad Todo sea por una buena caridad Dice el migue Pero no fuera el cumpleo de otros Porque el migue Hasta el norteño les lleva Nada, no es cierto Ahora vamos a la casa No sé qué sorpresa me espera Que se tenía que venir rápido Que me va a llevar a la tienda Y que ella me va a dar cinco minutos Pero ella me viene diciendo Que no tiene dinero No sé qué me va a llevar Vamos a mirar Cómo nos toca la línea Bueno, pues aquí estamos viendo Que casi nos va a tocar No nos está tocando tan acá Tan lejos Porque Vamos a ver si corro con suerte Aquí está el hospital general Por lo normal Hasta aquí la agarramos siempre A ver, vamos a mirar Qué vamos pasando Así que que vaya preparando La cartera del migue Porque Creo que sí llego Hasta aquí la agarramos Hasta aquí la agarramos Nos tocó unos minutos antes Vamos a ver cuántas horas Hacemos Son las Las cinco o nueve Vamos a mirar cuánto tiempo Duramos aquí Crea Bueno, lo tienen Llevamos media hora Kira Dos caídos Dos saltados caídos El Emilio comiendo Como siempre Y quiere ser deportista El güey Mira los dos saltaditos Bien cansados Vamos a ver Son tres Seguimos raza Seguimos Mira aquí va a estar Lina Este es el déjà vu Dicen que es un lugar Donde bailan las mujeres Cosa de años Que ya no conozco Sus lugares yo Ajá Desde que me casé Nunca jamás Haré pisado En otros lugares Sí, Miguel Seguimos raza Seguimos Porque si no Se me meten Aquí en los carros Frente de mí Seguimos Porque seguimos Ya raza Ya nos quedó Unas media hora más Ya dejo de grabar Un poquito alrededor Oiga Los que venden Ahí está Ahí están unas tortas Tortas Johnny De aquí a Tralita Que está allá Se las recomiendo Porque está bueno Se las recomiendo Las tortas Johnny La especial Ordenen Ya me he llegado Ya me he llegado No, les recomiendo Pero no compras No, pues voy bien lleno Vamos bien lleno No, no, ni idea Si no está Tiene un pincho burro Que no va abierto Pero está aquí Tiene mucho burro Ahí está la línea Ya llegamos Ya llegamos Dale el paso al señor Ya que ando grabando Ya vamos a acostar Unos 15 minutos Y hasta aquí Llegó el video Para darle Para darle Esos Los Los Ya nos vamos Voy a mirar A ver si alcanzo De la tienda Le dije a mi esposa Que le iba a comprar Un regalito No, Mari Pero ya no vamos A alcanzar Si, Migue Por eso Pero voy a buscar Una Ya no vamos A alcanzar A ver Quien trae suerte Si ella o yo A mí no Quiero una bolsa Ahí nos vemos